¡Para el loco! ¡Démenlo de escalada! ¡Para el huevo! ¡Oña! Salgo de mi cuerpo, con un rumbo incierto, y si no te encuentro, me daré por muerto. Esos gritos blancos, estoy abriendo, porque voy llevando la cruz del tormento. Me como un deseo, ardiente de fuego, aguántame llanto, el último aliento. Seguiré fingiendo, rezando en silencio, para que me beses con todos tus besos. Bésame, con el néctar de tus labios embriagándome. Si respiro en tu boca puedo enloquecer, enamorándome. Bésame, y de besarte recordando la primera vez, porque te amo demasiado, estás en mi piel. Bésame, y para siempre como nunca te amaré, pero... Bésame, con el néctar de tus labios embriagándome. Si respiro en tu boca puedo enloquecer, enamorándome. Siento que te quiero y me desespero de tener el fruto de tantos desvelos. Me quedo soñando, ya me se despierto, pero veo algo que yo nunca entiendo. Tal vez tú me digas que yo no merezco, que es a mí tan rica en un solo momento. Es una locura dejar de querernos, no sé por qué dudas si este amor es todo nuestro. Bésame, con el néctar de tus labios embriagándome. Bésame, si respiro en tu boca puedo enloquecer, enamorándome. Bésame, quiero besarte recordando la primera vez, porque te amo demasiado, estás en mi piel. Y para siempre como nunca te amaré, pero... Bésame, con el néctar de tus labios embriagándome. Si respiro en tu boca puedo enloquecer, enamorándome. A la febada, la cerra de los firme bells, de la Starita de la Bar de Caprera. ¡A la fortuna de los firme llegan los órdenes! ¡A la fortuna de los firme bells! ¡Gracias por ver el video!